ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra. Silencio, estamos. Silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, por favor, guarden silencio. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura. Señores diputados, por favor, estamos en una sesión muy importante. Al no haberse otorgado la confianza, por favor, un poco de respeto. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión. Pues bien, bronca en el Congreso y hasta el último momento. Hemos vivido la crónica de una no investidura anunciada. ¿Y ahora qué? Pues ahora, si un milagro no lo remedia, esta haremos frente a la crónica de una amnistía anunciada. Y con ella, una humillación. Una humillación para España en general y una humillación en particular para el rey que salió en defensa de la ley y de la Constitución. Una humillación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que defendieron lealmente la ley, que se enfrentaron a la barbarie en Cataluña para defender la Constitución aquel 1 de octubre. Recuerdan un día que no debería haber amanecido nunca. Refiero también a los mismos policías que fueron enviados a Cataluña por Soraya Sae de Santa María en el colmo del despropósito, muy en su línea, en aquel vergonzante piolín, cuando realmente tendría que haberlo hecho en un buque de la Armada. De aquellos polvos vienen estos lodos. Una humillación la amnistía, esa crónica de una amnistía anunciada para todos los españoles de bien, para todos los que respetamos la ley, el orden y la Constitución. Una humillación para esta nación que España ya ha vendido a los nacionalistas y a los proetarras. Mal negocio, amigos míos, esta venta para España, pero sin embargo, un negocio redondo para quienes quieran destruirla. Bienvenidos, esto es El Mundo al Rojo. Y aquí estamos de nuevo estrenando una nueva noche y estrenando una nueva edición del Mundo al Rojo donde durante dos horas, como es habitual, les vamos a mantener perfectamente informados de lo que ha acontecido, de la actualidad, pero sobre todo y como siempre subrayamos, dos horas para contarles y analizar y reflexionar sobre aquello que nadie les cuenta. Y para eso, naturalmente, necesitamos estar bien pertrechados de magníficos colaboradores y expertos como el equipo. La nómina de colaboradores que esta noche nos acompaña. Hoy con nosotros, Juan de Dios Dávila. Fernando Martínez Dalmau. Vicente Belvis. Enrique Encinas. Y Lucio Muñoz. Cinco primeras espadas para esta noche de viernes que se promete calentita y la verdad es que no puede ser de otra manera. Voy a saludar primero a nuestros invitados en plató, pero en Skype, vía Skype ya tenemos a nuestro primer invitado con quien analizaremos la primera noticia de esta noche. Señores, ¿cómo han vivido esta jornada tan, tan, tan previsiva? Bueno, pues la verdad que era algo previsible, pero tristeza y alarma, porque desgraciadamente lo que se prevé es que llegue al gobierno aquellos que quieren destruir España y el bienestar de todos los españoles, fuera de ideologías. Lo que van a acabar es con nuestra patria, con nuestro bienestar y eso es lo que probablemente vaya a gobernar. Pues no puedo estar más de acuerdo, naturalmente. Tus palabras subrayan las primeras de este programa. Estamos, pues la verdad es que conmocionados, ¿no? A pesar de que se esperaba, se esperaba lo sucedido, naturalmente, pero vemos quizá más de cerca al lobo, ¿no? En este viernes que hemos vivido. Quiero unirme, además, a lo expresado por la mesa y por Juan de Dios y, además, siento rabia y vergüenza. Uno, vuestras palabras a las mías, sintiendo rabia y vergüenza porque esta decadencia que estamos viendo y que estamos observando, esta decadencia que está cayendo el Parlamento y que está cayendo la política y que está cayendo incluso España, esta no es nuestra España. Nosotros amamos a España porque no nos gusta, pero también nos duele. Han pasado muchas cosas en el día de hoy. Todos habíamos previsto, naturalmente, que esa investidura no iba a poder ser. Pero hemos aplaudido. Muchos lo han hecho desde el Congreso, otros desde el lugar en el que estuviéramos cuando Fijo ha desafiado a Sánchez, cuando el líder de los populares ha preguntado al presidente en funciones de manera muy concreta Oiga, sí o no al referéndum. Oiga, sí o no a la amnistía. Como siempre, Sánchez también era previsible que se escondiera. Vamos a verlo. Es lo que se comprometió también, como mínimo, desde el segundo partido de la Cámara, desde el Partido Socialista Obrero Español, que ni habría amnistía ni habría referéndum. Por eso, señor Sánchez, suba usted ahora. Suba usted aquí. No se esconda ante nadie. Suba aquí, hoy, aquí y ahora. Suba y hable claro, sin rodeos, sin comunicados a las ocho de la tarde, llenos de tantos eufemismos. Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno. Señor Sánchez, tenga usted la valentía que no la tuvo el martes y tome la palabra. ¿Para qué? Para que nuestro país sepa qué piensa usted de las exigencias claras y nítidas de los partidos independentistas de la Cámara. España ya conoce la opinión de los partidos independentistas, no nos han engañado. Yo no quiero ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad de mi país y de la igualdad de los españoles. Ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles. Pues la verdad es que, más claro, no ha podido ser el líder de la oposición. Bueno, yo antes hablaba de vergüenza y, evidentemente, también estamos perdiendo la dignidad. Lo que pasa es que el pueblo español no va a perder nunca la dignidad, porque el pueblo español es... Es más que sus gobernantes, por Dios. Es más que sus gobernantes, además, repito, es España. España es España no porque amemos una cuestión física o una cuestión territorial. Que también. Por supuesto que sí, sobre todo. Además, lo merece. Lo merece. Sino porque tiene una metafísica. España es, sobre todo, un concepto. Es una realidad en sí misma que no es propiedad de una generación ni de otra. Eso viene de nuestros antepasados. La gerenciamos nosotros y la tendremos que dejar a generaciones venideras. Y eso es España. Y España ha sido un imperio. Y España es grande. Y España volverá a ser grande en el momento que nos quitemos la lacra de toda esta izquierda que en este momento quiere acabar con la unidad, sobre todo la unidad nacional y sobre todo la unidad de las tierras y de los pueblos de España. Si previsible era que Fijo no se alzaría con el triunfo en esta última sesión, también era previsible, ¿no te parece, Juan de Dios, que el señor Sánchez se escondería de nuevo? Hombre, es que a mí me parece impresentable que Sánchez no se presentase en la primera, en el primer debate. No, no, pero hoy también se ha escondido porque esconderse es no decir claramente, no poder defender aquello en lo que crees y aquello que vas a hacer con un país, ¿no? Claro, lo que pasa es que él vive a través de la mentira. O sea, muchos votantes del PSOE, ¿por qué votan al PSOE? Pues porque siguen pensando que el socialismo, que el Partido Socialista, lo cual ya es mentira y ya es demostrable, pero defiende al débil. Cuando realmente el PSOE precisamente lo que está haciendo es acabando con la clase media, lo que está desempobreciendo, lo que va a pactar es precisamente para romper la libertad y la igualdad de todos los españoles que especialmente se ven afectar los más débiles. Caminito de Venezuela vamos. Esto empezó como una broma y la cosa se está poniendo muy, pero que muy seria. Quiero dar la bienvenida a Vicente Belvís. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, María Junta, compañera. Muy buenas noches. Estamos en los primeros minutos del programa y como no podía ser de otra manera, estamos analizando las palabras de Feijó, cuando ya sabía naturalmente que no iba a presidir el gobierno, pero sí como ha acorralado al líder del Partido Socialista, al presidente en funciones y la verdad es que no ha contestado. Para ti quiero también compartir otro momento, otro momentazo en mi modestísima opinión, en el que también Feijó dice, ya solo quedan dos alternativas que no serán honrosas, el gobierno de la mentira o las elecciones. Quedan ya dos salidas que no serán honrosas. La primera es el gobierno de la mentira y la segunda una repetición electoral. La primera de ellas, el engaño clamoroso a los electores, será la formación de un gobierno que sí o sí se sustentará en la mentira. Porque se sustentará en la mentira. Porque ante lo expuesto a los ciudadanos ya no hay vuelta atrás a un punto intermedio. O han mentido los partidos independentistas de esta Cámara o ha mentido o mentirá el Partido Socialista Obrero Español. Me atrevo a adivinar cuál de los dos está más cerca de la posible mentira. De ahí los insultos y los silencios. ¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. También, con absoluta claridad. No ha contestado, no va a contestar nunca. Su gobierno calla. Hemos visto cómo a lo largo y ancho de España se ha preguntado a los diputados del Partido Socialista y nadie ha querido contestar. Echan balones fuera, se escabullen en el Congreso, se escabullen en cualquier acto público en el que un periodista les pregunta ¿qué sucede? Creo que tenemos a Vicente Belvis. Hola, sí, vamos a ver. No sé si me escucháis bien, ¿me escucháis? Con absoluta nitidez, querido. Vamos a ver, aquí desde la Comunidad Valenciana estamos otra vez viendo con estupor y con gran preocupación el tema, sobre todo en cuanto al independentismo, porque nos toca prácticamente directamente. Aunque no estemos en Cataluña, recordad que además nosotros de aquí a pocos días, el 9 de octubre, tenemos la fiesta de la Comunidad Valenciana, en la cual ya sabemos que por la mañana es la fiesta de los valencianos, pero por las tardes nos vienen prácticamente a conquistar a tierra, a conquistar, a decirnos lo que somos catalanes, con cuatro y barradas, pues lo de todos los años y una vez más. Por mucho que delegación del Gobierno haya dicho que vamos a tener 1.800 policías, pues me imagino que esto va a calentar todavía más la situación. Más que nada porque muchas veces, y me gustaría abrir ese debate o ese pequeño debate, esa pieza del debate, es aquellos que están pidiendo su derecho a decidir, porque primero, además Sánchez decía que no había ley de amnistía, ya sabemos que hay un borrador y que en el Parlamento de Cataluña ya lo están debatiendo prácticamente para devolvérselo este fin de semana, para que esté listo para el lunes. Y luego vendrá, me imagino, que directamente lo que han dicho, que la condición sine qua non es el referéndum de autodeterminación. Aquí la Comunidad Valenciana lo que nos preguntamos es, señores, referéndum de autodeterminación, primero, por supuesto, tenemos muy claro el 99%, por no decir casi el 100% de los valencianos, que es completamente anticonstitucional. Pero ahora la segunda parte, cada vez que hablamos o escuchamos a estos líderes independentistas, que en Cataluña también y en la Comunidad Valenciana tienen sus apéndices catalanistas, nosotros los llamamos pancatalanistas, directamente lo que suelen decir es que ya decían desde hace años que en volumen pasan cero, o sea, queremos el pan entero. Eso que significa su entelequia enfermiza de los países catalanes nos engloban en ella. Ya han dicho directamente los líderes catalanistas y catalanes de estos partidos independentistas, que, por supuesto, un referéndum sería para Cataluña, pero al final lo que pretenden es sus ansiados países catalanes. Ojo, porque los catalanes, yo, que ya peinocanas, ya los estudiaba en el colegio, o sea, ya me enseñaban en el colegio desde la época de GB ese mapa de los países catalanes que se ha estado metiendo a sangre y fuego a todos los niños y colegiales desde hace 30 años prácticamente en la Comunidad Valenciana. Se me ha pasado extendiendo y hoy en día, para ellos, su entelequia enfermiza de los países catalanes nos meten a toda la Comunidad Valenciana íntegramente, incluso cogen algo de Murcia, por aquello de un poquito más de huerta, cogen a la franja de Aragón y a las Islas Baleares, que es que todavía más. Claro, cogen a Andorra y parte de Francia, con lo cual no solamente nos metería en un problema con todos estos territorios, sino un problema internacional. Un problema internacional, Vicente. Ha estado fabulosa tu intervención. Te lo agradezco muchísimo porque, desde luego, pone negro sobre blanco esa ambición desmedida del independentismo que no se va a quedar naturalmente ni con la amnistía ni con el referéndum. Se va a quedar con sus ansiados países catalanes en contra de una población, naturalmente, que estáis tocando. Una mínima reflexión. Sí. Déjame hacerte una mínima reflexión. Por supuesto. Yo les preguntaría, como yo le he preguntado al señor Joan Tarda las veces que ha venido a Valencia, cosa que sí que hay que decir que con el señor es un señor, se puede hablar, se puede uno tomar un café, cada uno tiene sus ideas políticas, cosa que podemos sentarnos y eso le honra, cosa que con Rufián ha sido imposible, sentarse a hablar con él. Pero cuando coges a estos líderes y les preguntas y dices, vamos a ver, vosotros exigís al derecho a decidir de vuestro pueblo, pero nos imponéis ese derecho a nosotros. Claro. Nosotros los valencianos también queremos, y me imagino que los baleares, los maños, queremos tener el derecho a decidir si somos españoles, valencianos o catalanes de segunda, como es lo que nos quieren imponer. Entonces, esto es un poquito complicado jurídicamente, incluso para la ONU. Cuando tú vas a la ONU y explicas estas cosas, te dicen, es que es muy difícil. Ellos tienen un derecho para ti y que niegan para los demás. Curioso, curioso. Un derecho, efectivamente, lo que quiero para mí, no quiero que tú lo tengas. Increíble. Vicente Belvis, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Y esperemos que vayamos a elecciones y déjame introducir ya una última. Me vas a asesinar. Pero muy rápido. La verdad es que sí, lo haré, lo haré. Y si vamos a elecciones, los gastos electorales por subvenciones electorales, porque yo dejaría caer que no se los pagáramos a ninguno de los partidos que han tenido representación parlamentaria, porque no han hecho su trabajo. Ha valido la pena. No te mataré. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo. El pueblo español tiene el derecho y el deber de defenderse. de la amnistía y lo hará. No son palabras mías. La habéis reconocido, ¿verdad? Son palabras de Santiago Abascal en el día de hoy. Concluyo y repito. Un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. No hay mayor corrupción posible. Es más, no solo es una corrupción, ya no la autodeterminación. La amnistía misma es una agresión. Es un ataque al pueblo español. Un ataque a los españoles que pagan las multas religiosamente. A los que pagan sus impuestos sin rechistar o rechistando. A los que cumplen las leyes incluso cuando no les gustan. Un ataque incluso a los presos que llenan las cárceles por diversos delitos que han cometido. Es una agresión de la que el pueblo español tiene el deber y el derecho de defenderse. Y lo hará. Después no vengan ustedes. Compartir la opinión del líder de Vox. España lo hará. Tiene la obligación y el deber y lo hará. Lo primero que quiero decir es que está en lo cierto, Santiago Abascal, en esto. Primero porque el delito de amnistía no existe dentro de nuestro código penal, igual que no existe un delito en Marte. No hace falta legislar sobre eso porque es obvio que no existe. Pero existen cohetes para... Sí, eso sí, para alguna. Pero volviendo al argumento, aquí es un tema además muy importante porque amnistía hubo una en el año 1977 con lo cual dejamos zanjado ese problema. Además fue una amnistía política, repito, la amnistía que ellos pretenden es para delitos políticos. Cuestión que en España tampoco existe porque tampoco existe a través de ningún mandamiento internacional, a través de la ONU o cualquier otro tribunal internacional, ningún delito en España por el cual se tenga que amnistiar. Primer punto. Segundo punto. Esta amnistía que ellos denominan como amnistía no es nada más que un indulto generalizado que lo prohíbe el artículo 62 de nuestra Constitución. Además lo prohíbe taxativamente y además es vinculante realmente con la legislación porque tenemos la sentencia 459 del proceso que además hablaba directamente que estos delitos no se podían amnistiar porque eran delitos directamente contra la población española y contra nuestro código penal. Repito, la sentencia 459 la denominada del proceso. Pero dicho todo esto, aparte de estar hablando de una amnistía primero que no existe, segundo que es una entelequia, tercero que va contra nuestro código penal, contra nuestras leyes y además contra la razón, es que se está yendo también contra la seguridad jurídica y la igualdad de todos los españoles. Porque esto lo unimos a la autodeterminación, porque es lo que estamos ya. Primero hemos creado la amnistía donde no existía y ahora estamos en la autodeterminación que va contra nuestro artículo segundo que es la unidad nacional, contra nuestro artículo 14 que va contra la soberanía nacional y la igualdad entre todos los españoles, hablo de la Constitución y contra el artículo 168 porque la única forma de llegar a legislar o promover un referéndum de autodeterminación sería a través de una disolución de las Cortes, a través de los terceros de Congreso, Senado y un referéndum constitucional. Pues siento echar más leña al fuego porque como sabéis los negociadores de Sánchez han filtrado por lo que ya sabemos todos y es que no sabemos de qué va el paño, que el acuerdo con los proetarras y los golpistas es que está cerrado. Bueno, es que el acuerdo... O sea, filtrado por alguien que es un poco a chanclas. Claro, pero es que esto, desde mi punto de vista, lo primero es que muchos venimos luchando precisamente por la libertad y la igualdad de todos los españoles en cualquier parte de nuestra patria. Tú misma en este programa, Fernando, ¿dónde está? Yo en Guipúzcoa, Santiago Abascal, desde mucha gente estamos desde hace muchos años defendiendo esa libertad, esa igualdad de todos los españoles, ese bien común de todos los españoles que esta gentuza quiere romper. Pero es que esto es el desenlace de un proceso que ya se inició hace muchos años. Es que el Partido Socialista Obrero Español negoció con la banda terrorista ETA lo que ahora está sucediendo. Es que él ya lo pactó Zapatero con la banda terrorista ETA, que es quien está liderando este proceso. Es que el problema de este proceso es que no está liderando una monja, lo está liderando gente que forma parte de una banda que ha asesinado y que no va a pararse ante ningún concepto hasta conseguir los objetivos por los que estaban asesinando. Es que eso es Sortu, que está integrado en Bildu. Bildu que tiene sentencia en firme del Supremo diciendo que formaba parte de la estrategia ETA. Eso es lo que legalizó el Partido Socialista, eso es lo que el Partido Popular se desentendió y dejó hacer y hoy esa gentuza está en el poder. Es que esa gentuza han cambiado el censo electoral de Vascongadas, es que lo han cambiado, es que 250.000 vascos se han tenido que ir de su tierra porque sufrían o tenían miedo a ser asesinados, a perder el trabajo, a tener dificultades. Es que ha habido una limpieza y es que eso se ha permitido desde los gobiernos del Partido Socialista y con todos los perdones, pero realmente del Partido Popular. Además yo quería decir una cosa muy importante, que es que aquí está un vasco y un catalán. Yo soy catalán, yo tengo apellido catalán, los dos somos españoles. Y también han utilizado la violencia con terra yure y también han utilizado la violencia siempre que han podido y están utilizando ahora mismo el genocidio cultural hacia la cultura española. Es lo mismo ETA que terra yure los independentistas vascos que los independentistas catalanes. Todos son traidores a España. Esperanza Aguirre acaba de decir que ella estaría de acuerdo porque ahora naturalmente tenemos que pensar qué se va a hacer a partir de este momento. De pronto dice que ella sería partidaria de una abstención del Partido Popular en una investidura de Sánchez. Esto es para reflexionar. Fijo ha dicho que vamos, que ni de broma, que ni de broma. ¿Qué le pasa a Esperanza Aguirre? Sí, pero yo creo que eso no tiene ningún sentido y explico por qué no tiene ningún sentido. Imaginemos que el Partido Socialista lo acepta y el Partido Popular lo hace, que capaz sería y se abstiene. Sánchez es presidente del gobierno. Acto seguido lo que va a hacer es seguir pactando con ETA, con Esquerra Republicana, con el Partido Socialista Vasco y con Junts. Es decir, lo va a marginar otra vez al Partido Popular y va a seguir con la hoja de ruta que le están marcando. Porque es que Sánchez no solamente quiere mantenerse en el poder, es que Sánchez está en el mismo proyecto comunista y secesionista en el que está ETA y en el que está Esquerra Republicana. Es que no es solo mantenerse en el poder, que evidentemente quiere a toda costa. Es que además el Partido Socialista Obrero Español lleva muchos años, entre ellos la negociación que hizo Zapatero con ETA, para este proyecto en el que estamos, que es el desenlace. Esto ya es el desenlace de lo que empezó hace años. ¿Quién lo empezó? El Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque piensa en ese mismo proyecto en el que está ETA. Así que de estos polvos, nuevamente, estos lodos. ¿No, Juan de Dios? No sé si Fernando quería hacer algún comentario. Sí, bueno, yo quería decir que es que pecamos de inocentes. Es que estamos jugando con la unidad nacional. Es que ha habido un PSOE bueno en la historia del PSOE, desde el primer golpe de Estado en el 34, en la revolución de Asturias en el 36, y luego la guerra civil. Siempre habló de Carrillo y de la juventud de socialistas unificadas. Era un socialista. Luego vino el Gali, el Faisán, los Eres. Hemos tenido al Tito Berni. No sé, pero desde luego, lo que estoy segura es que nunca ha habido un PSOE más despreciable que el que lidera Pedro Sánchez. Desde luego. Con independencia de que efectivamente, a veces, como era, otros llegarán, que te harán bueno. Lo que pasa es que los extertores del Gali y del Faisán es ahora mismo Zapatero y Sánchez. Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Y no podemos permitir que se rompa la unidad nacional. Y eso por encima de todo. La unidad nacional está por encima incluso de nosotros mismos. Porque no es patrimonio nuestro. No es patrimonio de una generación y no es patrimonio ni siquiera de los políticos. Estaba pensando nuevamente en una reflexión que se pone continuamente cada noche encima de esta mesa. Desde que nos sentimos en peligro, nos sentimos asediados, nos sentimos preocupados. No, preocupado no es el término correcto. Estamos verdaderamente obsesionados con lo que está sucediendo. La figura del rey. Se ha hablado en muchísimas ocasiones. Y hoy también se le ha hecho una pregunta a Sánchez. Se le ha preguntado concretamente si utilizó a Felipe VI cuando fue a la investidura hasta tres veces sin tener los apoyos necesarios. Es una pregunta que se realizaba Cuca Gamarra. Buenos días. Es para mí un honor cerrar un debate de investidura que sin duda alguna es histórico. Pero antes de nada me gustaría comenzar con unas reflexiones. En este debate yo creo que hemos vivido un debate de altura. De altura política. La verdad es que hay poco que añadir. Este no era concretamente el vídeo. Y no hay mucho que explicar. Lo ha dicho con estas mismas palabras. Se ha quedado mirando. Ha dicho señor Sánchez, cuando usted fue a la investidura hasta tres veces sin contar con los votos necesarios, ¿usted utilizó al rey? ¿Utilizó al rey? Bueno, yo parafraseando al psicópata de la Moncloa diría que él no miente. Él cambia de opinión. Claro. Entonces todo vale. Lo que antes era una moción de censura para acabar con un gobierno ahora resulta que no puede ser. Lo que antes era presentarse para presidente de gobierno y tener la amplia mayoría ahora es un silencio absoluto. Con lo cual vale todo. Y para los demás no nos vale todo, evidentemente. Esa es la doble vara de medir. Para los demás no nos vale defender la unidad nacional, defender a los españoles y defender lo que representan los valores que tiene España. Eso no vale. Y sin embargo, sí vale lo que ellos quieren. Romper España, romper su unidad y romper la igualdad de los españoles y los derechos y libertades fundamentales. Pues más madera que diría esa película entrañable de los hermanos Marx. Más madera porque el Parlamento de Cataluña ha consumado su órdago y condiciona el apoyo a Sánchez a un referéndum. La Cámara Catalana también ha aprobado una resolución a favor de una ley de amnistía. Esto va rápido. Que no sé a ustedes, a ustedes, a vosotros, a mí me causa un cierto vértigo. Bueno, es que al final, desgraciadamente, los criminales están en el gobierno. Y cuando digo criminales, estoy hablando de ETA y estoy hablando de gente que ha dado un golpe de Estado. Todo. Entonces, si tú estás amnistiando al que ha cometido esos crímenes, pues evidentemente él va a seguir. O sea, es que qué incentivo para parar va a tener una persona que dice, he dado un golpe de Estado, voy a tener amnistía y dicen que puedo formar encima gobierno de la nación que quiero destruir. Pero se ha redoblado. Pues evidentemente voy a hacer todo lo posible. Pero bueno, a partir de este viernes se ha redoblado la presión. Pero lógico, porque saben que necesita todos y cada uno de los votos. Entonces, no puede denegarles nada. Y como además está metido en el mismo proyecto, pues dicen, oye, esto es el momento ideal. Esto jamás en la vida ha sucedido. No, no, no se han visto. Lo tienen que aprovechar ahora y lo van a aprovechar. Para mí lo importante... Por traición, por traición del Partido Socialista. Yo creo que había puesto Puigdemont de rodillas a Pedro Sánchez. Yo ahora ya lo encuentro de alfombra. O sea, ya no está en genuflexión, está para que lo pisan. Para mí lo importante de hoy quizá no estaba en el Parlamento español, en las Cortes, sino estaba en el Parlamento catalán. ¿Por qué? Porque ese pacto entre Esquerra y Junts representa el pacto del diablo, ¿no? El pacto contra los españoles, el pacto contra España, el pacto contra nuestra historia, contra lo que representa el pueblo español y el pueblo español que se levanta a las seis de la mañana a trabajar, además. Y ese es el verdadero problema. No estaba en que si hoy salía, uno votaba que sí, pero luego no. O sea, es como cuando vas, mañana iré yo a la barra, me preguntarán, ¿quieres una Coca-Cola, una cerveza? Y yo diré primero sí, no. Pues todo el mundo, el camarero pensará lo que tenga que pensar, como hemos pensado el resto de los españoles, lo que hemos visto en el Parlamento, hasta incluso en eso, ¿no? Pero quiero decir que el problema viene de Cataluña y viene de las provincias del norte de España, que son tan españolas, evidentemente, como Madrid o como Murcia, ¿no? El problema viene de ahí, porque el problema ahora mismo ya no pasa ni siquiera por el Parlamento, español, porque el Parlamento español no es más que una alfombra de los independentistas. Bueno, yo creo que el problema está también, indudablemente, en el Congreso y está en el Partido Socialista, en los representantes andaluces que están en el Partido Socialista, en los socialistas extremeños que están votando. Porque esa gente que dice que defiende al trabajador, que defiende al débil, que defiende lo que está permitiendo es que el nacionalismo catalán, que ha malgastado y además ha malversado fondos, o sea, robar, porque cuando un político roba dinero, lo emplea en algo que no es para lo que está ese dinero, que es robar, y bueno, se llama malversar, que precisamente, pues tiene aronas atenuantes, porque entre políticos se están haciendo esas prebendas. Pero esos socialistas que estaban hoy en el Congreso, que habían salido por las provincias andaluzas, por Extremadura, por Valencia, por Madrid, todos ellos son culpables de traición, culpables de traición, culpables de que no seamos libres iguales todos los españoles allí donde estemos dentro de nuestra patria. Son culpables y son responsables. Son traidores. Son traidores. Que no me cuente Paje, que luego en la intimidad dice que es una barbaridad Bildu. Es mentira. Miente. Paje es un traidor. Es un mentiroso. Porque actúa contrario a lo que está diciendo. Juan de Dios, ya que hablas de decir las cosas contrarias a las que se quiere decir, no sé cómo vais a interpretar que antes de redoblar las exigencias de los nacionalistas, esta respuesta que dice Sánchez, que yo, naturalmente es más falso que un duro sevillano, junto con Illa, dicen que así no se puede avanzar. Responden que, claro, que si nos ponemos en esta tesitura, en la tesitura de exigir efectivamente este referendo, noticia que además conocíamos ayer, que así no se podía llegar a ningún lado. Naturalmente esto es una impostura porque lo mismo les da que les da lo mismo. Pues es que además aquí tenemos otra doble acepción, que es la que no cuentan estos políticos. Como para creer al PSC o a creer a Illa, Illa que precisamente fue el que nos llevó todo el tema de la pandemia. Ahí tenemos la carta de presentación. Pero el PSC, ¿qué ha sido en estas últimas elecciones en Cataluña? El voto de los independentistas, porque Esquerra, Junts y la CUP han perdido el voto porque lo han concentrado en el PSC y el PSC ha sido el paraguas del independentismo en Cataluña. Y eso hay que decirlo así de claro, excepto las fuerzas constitucionalistas, o sea, las fuerzas nacionales que representaban Vox y lo que queda del Partido Popular, todo lo demás está en este momento bajo el paraguas del Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero, lo de español, voy a obitirlo. Y eso es la auténtica realidad. Esa es la prostitución real de lo de Cataluña. Y repito, no son mayoría. No sea un mayoría y no será nunca mayoría. Porque mientras haya un español en Cataluña, Cataluña será española. Mientras haya un vasco en las provincias vascas, serán las provincias vascas españolas. Y mientras haya un español en España, España seguirá siendo España. Fernando me decía que venía agotado de un día que ha sido duro para él, pero desde luego los cafés le han venido fenomenal porque ha resurgido con un brío y con una energía extraordinaria. El PNV ve posible unas nuevas elecciones, dice el PNV, aunque incluso Sánchez acuda e intente la investidura. Aitor Esteban critica la actitud innecesariamente agresiva de Feijóo durante el debate de esta semana. Vamos a escucharlo. Bueno, y vamos a escucharlo. Tenemos, ¿verdad? Perdón. Vamos a escucharlo ahora sí. No lo tenemos. Pues ningún problema. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, pues no ha descartado el hombre la celebración de unas nuevas elecciones generales, aunque, y esto es lo relevante, cree que Pedro Sánchez intentará una investidura que no va a ser fácil. Ha pronosticado que la primera quincena de octubre va a ser bastante clarificadora. Además, dice, ha criticado la actitud innecesariamente agresiva en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que ha querido reforzar su liderazgo dentro del PP y de cara a Vox, pero no ha hecho ningún amigo, dice. Bueno, esta última parte, si queréis, la obviamos para entrar de lleno en el grueso de todo esto. Y es que podemos estar de acuerdo, podemos prever unas nuevas elecciones después de que Sánchez intente una investidura. Bueno, pues como lo ha hecho Feijóo, bueno, siempre y cuando, por supuesto, su majestad el rey así se lo pida. Bueno, tenemos el artículo 99 que explica y especifica perfectamente cuál es la metodología que en este momento, dentro del marco constitucional y dentro del marco de las leyes, es donde su majestad el rey tendría que, bueno, pues moverse y debería de promover al próximo presidente o al próximo presidente de gobierno, quiero decir. Dentro del marco de la constitución y dentro del marco de las leyes. No se puede salir de ahí, ¿no? Pero en este momento es un juego de taures. El rey en este momento está en el disparadero, primero por su figura, segundo por la institución y tercero porque quieren acabar con él porque en este momento lo que representa el rey no es otra cosa que la unidad nacional. Nos gusta o no, seamos monárquicos o republicanos. En este momento el rey representa la unidad nacional. Y en ello está. Yo siempre he dicho y mantengo que la izquierda no ha ganado las elecciones porque, como muy bien dice Juan de Dios, ha tenido 10 millones 700 y pico mil porque el resto de los votos son de traidores. De traidores a España. Nosotros les queremos también porque sentimos que son españoles. Aunque seáis unos traidores, os queremos también, pero no dejáis de ser unos traidores y estáis fuera del marco legal. Con lo cual esos votos no tendrían que valer. Con lo cual yo no sé si estamos dentro de unas elecciones o no vamos a ir a unas elecciones anticipadas. Yo no sé si el señor Sánchez va a salir investido o no. Pero si sale investido con el voto de traidores de España, Sánchez será un traidor a España. Y todo el que ayude a Sánchez será un traidor a España porque no se puede permitir bajo ningún concepto que ninguna generación, ni la de antes, ni la de ahora, ni de las futuras, vengan a romper la unidad nacional. Hay dos temas que van a ser fundamentales. Uno es condonar la deuda que tiene ahora mismo Cataluña a costa del resto de los españoles. Y la segunda, todo lo que sirva para avanzar en la secesión. Esas van a ser las dos monedas fundamentales en toda la negociación. ¿Por qué podría haber unas elecciones anticipadas? Pues directamente porque se pegue PNV con Bildu o porque se pegue Junts con ERC. Pero el Partido Socialista ha demostrado que no va a impedir dar todo aquello que suponga ruptura de España o dar el dinero por una malversación de fondos que en lugar de dar ese dinero lo que tendría es que llevar a la cárcel a aquellos nacionalistas catalanes que han usado ilegalmente y mal y de forma fraudulenta esos fondos. Bueno, todo lo que estamos viviendo esta locura naturalmente no solamente se queda en España sino que allende nuestras fronteras. Los fiscales piden a Bruselas que si Sánchez aprueba la amnistía. Actúe con España de la misma manera que se ha hecho con Polonia y con Hungría. Me consta que Jesús Ángel Rojo ayer tocó esta noticia pero a mí me parece fundamental volver a recordarla hoy. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, ha enviado una carta a los comisarios europeos Diera Jourova y Didier Reinders en la que pide que si finalmente se aprueba una amnistía al procés, la Unión Europea intervenga para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en España y apuesta incluso al procedimiento sancionador que se ha activado con Hungría y Polonia. La carta que ha sido recibida en Bruselas expone que de concederse esa amnistía se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico-institucional y en definitiva el Estado de Derecho en España. Y ellos señalan sin descartar lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea que contempla la posibilidad de que se suspendan determinados derechos al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto, si se constata un riesgo claro de violación grave de los principios y valores comunitarios. Las fuentes de la Unión Europea consultadas subrayan que el artículo 7 no se activa de manera preventiva, así como que hasta ahora en los informes anuales no se ha identificado ningún riesgo sistémico para la democracia en España. La Asociación de Fiscales urge a los comisarios europeos a instar primero a España a que se abstenga de promover una ley de amnistía al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria, argumentan, a los principios de separación de poderes y de independencia judicial. general para perseguir. No. 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 Con lo cual hemos dejado de ser. un Estado de Derecho. Soberano, claro. Lo que se está produciendo es un golpe de Estado desde las instituciones. De manera en el que la justicia no es justicia, no es independiente, depende claramente del partido político que está en el gobierno, de los traidores del Partido Socialista Obrero Español y de la gente que quiere romper España. Esa es la situación en la que estamos. Ese es el golpe de Estado que se está dando. Dalmau, antes de irnos a publicidad, ¿cómo valoras esta petición o esta advertencia, no lo sé, de Allende? Sí, muy rápido. El estándar europeo evidentemente ya no lo estamos alcanzando en el momento que estamos rompiendo el consenso y la unidad nacional. La unidad nacional y sobre todo el hecho, como yo antes decía, de la soberanía nacional y la igualdad entre todos los españoles. No hay fiscalía. Claro, ahí es donde quiero ir. Pero es que el problema es que tenemos una sentencia que antes se ha aludido, la 456 del 2019, de nuestro Tribunal Supremo, que fue avalada por nuestro Tribunal Constitucional, que es la arquitectura en la cual nos tenemos que basar en este momento, que fue la sentencia del proceso, lógicamente. Y fue lo que representó después, que fue meter en la cárcel a Puigdemont. Evidentemente, antes estábamos hablando de malversación, cuando en malversación también estaba Laura Borràs, también estaba Puyol, en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, en fin, todos, todos. Pero bueno, esta sentencia del proceso, lo que sí nos identificaba era con este estándar europeo de ir precisamente contra aquellos que iban en contra de la unidad nacional y que sobre todo malversaban el dinero para conseguir esa independencia. Porque no olvidemos que el delito fundamental era la malversación, junto con la sedición versus rebelión, la sedición rebajada que tuvimos como sentencia. Pero en sí mismo, lo que no estamos llegando es ese estándar europeo. Porque en todas las constituciones, repito, en todas las constituciones del resto de Europa y del mundo, ir contra el Estado es un delito de rebelión. Y no se puede ir contra el Estado. Y podría citar aquí todas las constituciones, uno a uno, los artículos en los cuales vienen establecidos, excepto en España, que ya no solamente el delito de rebelión y, en este caso, de autodeterminación queda eliminado a través de una amnistía ficticia, una amnistía absolutamente ficticia, sino que hemos rebajado el de rebelión, hemos acabado con el de malversación y lo hemos cambiado por desórdenes públicos y hemos acabado precisamente contra todos los delitos que atentan contra la igualdad de los españoles y contra el Estado. Imagínense, justamente estábamos hablando antes de comenzar el programa, antes de compartir este tiempo con todos ustedes, el impacto que todo esto tiene en la economía, en los empresarios españoles, en los pequeños, en los medianos y también en los grandes, supongo, evidentemente. Es que claro, esta noticia, esta advertencia o esta petición para España que yo he querido volver a recordar, es que nos coloca en una situación en la que uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que como Polonia y Hungría? ¿Qué nos están diciendo? O sea, y todo esto, ¿qué impacto tiene sobre las inversiones en España? Y vernos en la picota de Europa. Esto, ¿qué vinculación tiene con el progreso económico y con el progreso social en España? Va en la misma línea de la inseguridad jurídica que ya existe en España. Desde hace tiempo, lamentándolo mucho. Y que está imposibilitando pues muchas de las inversiones y que ahuyenta inversiones que sí que vendrían, pero sin duda alguna. Bueno, la verdad es que está esto como aquello de beber para olvidar. No, beban siempre con muchísima moderación. Pero puede ser, estamos a viernes, llega el fin de semana, bueno, pues a veces cae esta copita de más que de pronto al día siguiente crea malestar. Pues no se preocupen porque aquí les traigo Staff Detox. Porque si han tenido una noche larga de fiesta, con familia, con amigos, si han terminado pues cansados, pues con alguna copa de más que a veces es inevitable. Bueno, si les ha sucedido esto o les puede suceder este fin de semana, ahora en exclusiva en Nature House, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Sí, sí, sí. Esas que te impiden disfrutar del día, disfrutar del bienestar. Staff Detox. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es. Y así nos vamos a publicidad, pero regresamos enseguida. La noche está caliente, es una noche para no olvidar y recuerda, les contamos lo que no les cuentan otros. Así que, regresen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. Alexandra de V. Te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol No hace falta recordar, ¿verdad? Que el próximo día 8 de octubre, domingo Un día donde se realizan habitualmente las manifestaciones Sociedad Cívica Catalana Ha convocado en Cataluña, ¿no? En el corazón del conflicto Y el Partido Popular parece ser Según comentan, queda por segura la presencia de Feijóo en la manifestación de Barcelona Una noticia que vamos a comentar con Erick Encinas Que si no estoy equivocada, me habían dicho que ya estaba preparado Enseguida vamos con él y hablar de este asunto De este asunto que me parece que es importante, ¿no? Que el líder del PP esté en la pancarta ¿Quién va a estar? Es Ayuso que se expresó con una claridad diáfana Yo voy a estar allí Y además ha hecho diferentes declaraciones No se prodiga mucho ella En las manifestaciones Muchas veces ha dicho que No considera el lugar idóneo Para que estén los políticos Pero sin embargo en esta ocasión Considera necesario, os pregunto ¿Sería necesario Que estuviera Fijó el líder de los populares Y añado Y también a ustedes desde casa Después de todo lo que hemos visto en el Congreso estos días No ha sido investido Pero desde luego algo ha cambiado En la figura de Fijó ¿Sería necesario O sería una metedura de pata garrafal Que Fijó Después de lo conseguido en el Congreso No se pusiera al frente de esa pancarta? Yo más que nada que un tema de estrategia Sencillamente Es un tema de Para mí De ética Y de moral Dada la situación Tan grave en la que vivimos No es para mandar A un segundo espada Hay que estar al frente Es una llamada A toda la sociedad civil Sean partidos políticos Sean asociaciones Una primera espada Bueno, hombre Entre el líder del Partido Popular Y Ayuso Otra cosa es que No, no, claro Cada uno pueda tener sus preferencias Como líder Pero evidentemente No es lo mismo el presidente de una compañía Que un director general No, no, desde luego Y sobre todo Fuera de Madrid Lo hemos dicho muchas veces En este programa Es una gran líder Es una gran lideresa Pero desde luego Fuera de Madrid No cuenta con tantos apoyos En cualquier caso A mí me parece una primera espada Y que de hecho por allá Yo es que Para eso Como soy de la generación Que hizo la mili Si el capitán de la compañía No va al frente De la compañía Y le pide a la compañía Que asuma el riesgo Si no ves que el capitán Va adelante La compañía dice ¿Sabes qué? Que el riesgo Lo asuma tu madre Yo pienso Entonces tiene que estar allí Tiene que estar allí Yo pienso que es una cuestión fundamental Es una cuestión de patriotismo Es una cuestión de patriotismo Aquí veremos Si el Partido Popular O el resto de los partidos O de la sociedad Somos patriotas O no somos patriotas Claro que hay que estar Seas el líder Del Partido Popular Evidentemente Santiago va a ir Y todos iremos A esa manifestación Que creo que va Del Paso de Gracia A Gran Vida Les Corts Y las Cortes Catalanas Y es una cuestión De patriotismo Lógicamente No se trata De que vaya un líder O otro Es que si Feijó Es patriota Tiene el deber El deber No el derecho El deber de ir Igual que tenemos El deber Repito El deber Como españoles De defender nuestra nación De luchar por ella Y de acudir a una manifestación Donde lo que se reivindica Son los derechos Y libertades fundamentales De los españoles Y tenemos ese deber Y tenemos que ejercer ese deber Y en nuestro deber Y en nuestro razonamiento Tiene que estar La defensa de la unidad nacional La defensa de los españoles Y la defensa de la colectividad Y ese es el mandato Que tenemos No hay otro mandato Porque los partidos políticos Son instrumento real De la sociedad civil Y la sociedad civil Es la que radica La soberanía popular Y la soberanía popular Es la soberanía nacional Porque el Estado Es la nación Y la nación Es el Estado Dalbao Vamos a pasarle también La misma pregunta Que os he formulado A vosotros Se la vamos A plantear A Erick Encinas Que ahora sí Está con nosotros El PP de Cataluña Da por segura Erick Está Sí, ahora sí La presencia De Feijó ¿Cuál sería tu opinión Y si consideras Es fundamental Como al parecer Gana por goleada Esta moción Esta idea Aquí en el plato Debe estar Al frente de la pancarta Feijó Muy buenas También a la mesa Con la que estás Efectivamente Lo que también quiere Del Partido Popular Es que Noñéfico Esté en esa convocatoria En esa gran manifestación Que convocan Sociedad Civil Y otras entidades El 8 de octubre A las 12 Con Paso de Gracias Con Provenza Y quieren que esté Allí presente Y yo también creo Además que Es lógico Que un Que además Ha sido candidato ¿No? Ganador de las elecciones Contrario a la independencia ¿No? Como es Noñéfico Pues esté en un momento Crítico Por lo que está pasando España Es que en una manifestación ¿No? Que tiene el objetivo Denunciar esa amnistía ¿No? Que pretende El gobierno socialcomunista Incluso un referendo ¿No? De independencia Que rompa Que rompa España En Cataluña Algo que no ha concedido Tampoco ningún Ningún otro gobierno Y que son las Las concesiones Que le exige ahora Juntos por Cataluña Y Esquerra Republicana ¿No? Entonces Aparte en un momento En que Cataluña Evidentemente Pues está como Como que lleva Los últimos años Negando la Constitución Como sabemos Con persecución Al español Con persecución Al constitucionalismo En fin Con una situación Tremendamente grave Y que Desde luego Su presencia Está claro Que es real Erick ¿Qué previsión Tienes Para esta manifestación Convocada El 8 de octubre Siempre Decimos que Al final Es la ciudadanía Quien realmente Tiene Tiene el poder Ojalá España entera Salga a la calle A parar a Sánchez ¿Qué previsión Tienes De esa convocatoria De sociedad civil Catalana? ¿Qué va a pasar En tu opinión El 8 de octubre? Cierto es que va a ser Un día histórico Yo vaticino Que va a ser Un día histórico Para Cataluña Y para España Ese día Porque Se está moviendo Mucho Evidentemente Hay mucho Enfado En el constitucionalismo Con la deriva Autoritaria Del gobierno Socialcomunista Y con los Separatistas Y evidentemente Eso se va a ver El 8 de octubre Creo que va a haber Miles y miles De personas En las calles Catalanas También van a venir Y me consta De otras partes De España Y por lo tanto Va a tener Un impacto Incluso internacional Esa manifestación Contra la amnistía Y contra la deriva Ya digo Totalitaria Que está teniendo El separatismo Y con ayuda De Sánchez Ahora mismo Que está en la Moncloa Y que pretende ¿No? Pretende seguir Y que lo convoque El rey Por cierto Ya lo comentaremos Cuando Si definitivamente El rey lo propone Pero evidentemente Con esa deriva ¿No? Esa deriva Que le propone Insisto Una amnistía Totalmente Inconstitucional Y que supondía El borrado De los delitos A los golpistas Catalanes Tan graves Que hicieron Y además de eso Que el Estado Tuviera que admitir ¿No? Esa encima Como culpas De algo Que realmente Fue un juicio justo Y democrático ¿No? Contra unos Ya digo Contra alguien Que se salda Contra unos golpistas Que rompieron Que intentaron romper España Y además De manera Si legal Con malversación En fin Tremendo Erick Muchísimas gracias Te deseamos Un gran fin De semana Y sobre todo Esperamos Esperamos Que se cumplan Tus previsiones Esperamos Que así sea Un saludo Muchas gracias Gracias Antes de meternos En otras harinas Estábamos Nuevamente Hacemos referencia Al rey Como sabéis Ha estado Estos días En la inauguración Del foro De la toja Que bueno Ha estado Muy cerca Del rey emérito Vamos a ver Si finalmente Podemos hablar De esta noticia Ha dicho Se ha referido A la encrucijada En la que está España El rey En este foro Ha tenido estas palabras Ha tenido más Pero yo he recogido Solo estas Se ha referido Insisto A la encrucijada En la que está España Esto es una Situación Velada A la negociación De Sánchez Por parte De Felipe VI Hombre yo creo Que no se da puntada Sin hilo Cuando una personalidad De estas características Hace una declaración Pública Evidentemente Está remarcando Que efectivamente Estamos en una Encrucijada Y eso es un mensaje Absolutamente Para toda la sociedad Y en fin Para toda la sociedad Es así Es consciente Y lo tiene que decir ¿Cuál es tu opinión Dalmau? A mí me gustaría Saber En definitiva Cuál es la amplitud De lo que ha dicho Evidentemente Que lo diga Ya está bien Esta encrucijada En la que nos encontramos Parece obvio Pero detrás De estas obviedades Hay otras realidades Que yo entiendo Que su majestad El rey Tiene que entender Y él sabe Que tiene que moverse Dentro de lo que es El marco jurídico Y el marco de la constitución Luego entonces Lo que yo le pediría Al rey Es que no haga caso A los traidores a España Lo decía Vamos a meternos En otras harinas Vamos a Dar un giro Para hablar Del Barça Inevitable Imputado Y ahora que Las consecuencias jurídicas Las consecuencias económicas Y deportivas Del caso Negreira Este jueves Se ha desvelado La irrupción De un amplio efectivo De agentes De paisano De la Guardia Civil En la sede Lo estuvimos viendo De las oficinas De los árbitros En Madrid En busca de pruebas Sobre esta trama De Negreira La investigación Por los pagos Del equipo Voy a recordar La cifra Para todos ustedes De 7,5 millones De euros Voy a volver A repetirlo Para que no quede Ninguna duda 7,5 millones De euros En comisiones A José María Enrique Negreira Ex vicepresidente Del comité Técnicos De árbitros El debate Explica El diario El debate Explica hoy Con mucho detalle Las consecuencias Jurídicas Económicas Y deportivas Que también Las planteo Y las pregunto Hoy En el mundo En el mundo Al rojo Esto es un escándalo Pero que nos está pasando Es broma Estamos soñando Es mentira Todo lo que está sucediendo Nos vamos a despertar Y todo ha sido un sueño Desgraciadamente Todo lo que está En el entorno Del nacionalismo catalán O del nacionalismo vasco Está podrido Y desgraciadamente Además tiene impunidad Lo que para cualquier Otro ciudadano Pues habría caído Lógicamente La justicia De lleno Sin embargo Para todos los entornos Del partido nacionalista vasco O de Junts De Ciud De Esquerra De todo el nacionalismo catalán Desgraciadamente Huele a podrido Hay corrupción Absoluta Ellos controlan La economía En estas comunidades autónomas Y evidentemente Pues sienten la impunidad Sienten que pueden hacer Cualquier tipo de delito Incluso el asesinato Y no pasa nada Entonces claro Pues una entidad Deportiva Como es el Fútbol Club Barcelona Con una proyección internacional Enorme Pues también se utiliza Como un ariete Del nacionalismo catalán Entonces Pues bueno Se mueve mucho dinero Y bueno Pues hombre Una persona Que no busca La libertad Y la igualdad De todos los españoles Pues no es una persona Especialmente justa Y si tiene posibilidad De robar Pues Tiene muchas posibilidades De caer Hablábamos De las consecuencias Creo Recordar No es un tema En el que yo tenga Mucha información Pero creo recordar Que el campo Del Camp Nou El campo del Barça Está en obras ¿No? Y hay 1500 millones Que tuvieron que Que se tuvieron que pedir Para realizar estas obras Lo que hay que decir Es que además Esto Por dar este dato Del campo del Barcelona Es que ha perdido los derechos Además sobre ese campo O sea Que es que ha vendido Su patrimonio El Barça O el Barcelona Vamos a llamarlo Barcelona No Barça Sino Barcelona Ha perdido Su masa Su patrimonio Y su campo En virtud Primero tiene una deuda Ya contraída De 1500 millones Pero es que ha cedido Todos los derechos Sobre eso O sea Lo que están haciendo Es un auténtico Latrocinio Pero es que Volviendo al caso Que estamos hablando De Negriera Lo estamos denominando Yo creo Desde mi punto de vista Jurico Mal Porque tendríamos que hablar Del caso del Barcelona O del Barça ¿Por qué? Porque ya ha sido imputado Precisamente Por cohecho Por cohecho Precisamente Por Rosel Y Bertomeu Y yo no sé Si en mayor o menor medida Veremos a ver En qué encaje jurídico Tiene Por el hecho De que algún delito Pues haya prescrito Hasta el mismo Presidente actual Del Barcelona Esto tendría que verse Y evidentemente Saber hasta qué límite De responsabilidad Pero ¿Por qué está imputado En este delito En este delito de cohecho? Porque claro El delito de cohecho Es por el funcionariado Porque precisamente El Barcelona Tiene un interés público Y este interés público No puede ser empañado Directamente Por un cohecho Que en este caso Sería un cohecho activo Que iría desde el 424 Hasta el 425 Que va apenado De 3 a 6 años Como mínimo Teniendo en cuenta Posiblemente Pues los posibles Agravantes Que nos podamos encontrar Pero es que también Tenemos la imputación Directamente Ya no sólo Del Barcelona Por cohecho Sino también De propios directivos Del Barcelona Por el tema De delito continuado De Pues eso De corrupción Entre particulares Por falsedad documental Y además Por administración Desleal Es que estamos hablando De una serie de delitos Que además Todo circundan El nacionalismo catalán También Como pudiera ser El nacionalismo vasco Donde Estamos viendo Que el Barcelona No solamente Una estructura Que pueda ser El club Sino que los propios Los propios Dirigentes De ese club También han sido Imputados Por estos 3 delitos Que yo acabo de decir Que son gravísimos En este momento Puesto que son Las arcas De un club Que en este momento Es propiedad O no No lo sabemos Todavía Pero debería ser Propiedad De los socios Y se constituye Como a través De una sociedad Que es Una entidad Privada Donde el latrocinio Precisamente De toda esta gente Ya no va directamente Desde la consecución De los 7 millones Y medio Por cohecho A los árbitros Por pagar A Negreira Sino que también Va a la misma Corrupción En los negocios A la falsedad Documental Y a la administración Desleal Con lo cual Esto unido A la venta patrimonial Que tiene en este momento El mismo campo Del Barcelona Lo que llegamos A la conclusión Es que por donde Entra el nacionalismo No queda nada Recuerdan El caso Rubiales Inolvidable ¿Verdad? Un caso En el que Naturalmente Tenemos clarísimo Que era una Cortina de humo Bien Pues Seguimos con él Y es que Sánchez Es el perejil Que está en todas Las salsas Usó Sánchez A la fiscalía Para presionar Al juez Para que abriera La causa De Contra Rubiales Por este beso A la jugadora Jenny Hermoso En la entrega Les recuerdo De los trofeos Del mundial Celebrado en Sydney En Australia El titular Del juzgado Central de instrucción Número 1 Francisco de Jorge Se sintió Presionado Debido a la actitud Adoptada Por la fiscalía Cuyo máximo Representante Es El fiscal general Del estado Álvaro García Hombre de confianza De la exministra Socialista Y su antecesora En el cargo Dolores Delgado Y que contó Con el beneplácito Del presidente Pedro Sánchez Y es que El ministerio público Presentó una querella Contra el expresidente De la Real Federación Española de Fútbol Por delitos De agresión sexual Y coacciones Por el piquito Que dio A la jugadora De la selección Hermoso En la entrega De los trofeos En fin Que decía Que como podemos ver Señor Sánchez Está en todas Las salsas Un perejil Que liga Fenomenal Y Dolores Delgado La que Pues Garzón Bebía de su copa Inolvidable Que cosas pasan En España Bueno Yo creo que Es que Estamos dando vueltas A lo mismo Donde está El socialismo Donde está El nacionalismo Pues al final Nada es claro Todo es turbio Todo son tejemanejes Todo son amnistías Todo es reducción De penas O minoración De penas Para delitos Y mientras tanto Pues el pueblo español Los trabajadores españoles Pues son los que tienen Que soportar Todo esto Y además Muchos de ellos Votando al socialismo Pensando Que el socialismo Los defiende Cuando realmente Se está riendo De ellos Los está Pues bueno Saqueando A través De impuestos Y bueno Pues en esas Estamos No hay que cejar En denunciarlo No hay que cejar En seguir trabajando Por la libertad De igualdad De todos los españoles Y ya está Pero desgraciadamente Estamos en una situación En la que el delincuente Si es político Del entorno nacionalista O del entorno Del Partido Socialista Obrero Español Tiene impunidad No hay problema No hay delito Recordemos Los seres O la Cruz Roja Que fue Filipe González Porque ahora parece Que Filipe González Es un gran jefe De Estado Se robó En la Cruz Roja En el Boletín Oficial De Estado En el Banco de España O sea En la Guardia Civil En tiempos De Filipe González El asesinato Vía El Estado En lugar de aplicar La ley Y la fuerza Que pueden ejercer Perfectamente Y legítimamente Los cuerpos Y fuerzas De seguridad Del Estado O sea Desgraciadamente Es que es todo Todo oscuro Todo turbio Todo muy Muy sucio Todos esos Entornos nacionalistas Y del Partido Socialista Donde están Desgraciadamente Hay delito Y desgraciadamente Hay impunidad Vaya la inquina Que tiene El ministro de Interior Marlaska Con El señor De los Cobos Esto no cesa nunca Resulta que Ahora El ministro de Interior Busca la fórmula Para sacar A de los Cobos De la comandancia De Madrid Sin ascenderle A general Recuerdan Que en este programa Hemos dado Cumplida cuenta Verdad Que se ve obligado No es que Lo haga por decisión propia Sino que se ve obligado Naturalmente Pues a Hacer justicia Con de los Cobos Hacer justicia Yo misma lo hacía En este programa Diciendo Bueno pues verás ahora Cuando Marlaska Tenga que A los condecorados Que naturalmente No tendría que haberlos Condecorado Porque antes Estaba de los Cobos Ahora tenga que decirle Que devuélvame Las medallas Vaya momentazo También Para el ministro De Interior Bueno pues Ante este estado De cosas Está buscando Fórmulas Para reparar El desaguisado Que ha provocado En la Guardia Civil Pues estas dos sentencias Del Tribunal Supremo Favorables Al coronel Diego Pérez De los Cobos De la cual Insisto Hemos dado Rendida cuenta En este programa La que obliga A devolverle El mando De la comandancia De Madrid Y la que anulaba El proceso De ascenso En la que el coronel Fue Fue vetado Y ahí pues Que iba a tener que devolver Naturalmente Marlaska O iba a tener que decirles A las personas Condecoradas A los generales Que ya no lo son Que bueno Que de lo dicho Nada Que menuda Palabra tiene El caso es que Marlaska Junto a su equipo Trata de hacer Encaje de bolillos Para repetir Este proceso De ascenso En general Pero sin beneficiar A de los Cobos Mientras busca La manera De sacarle De la comandancia Sin hacer mucho ruido Eso sí Ni arriesgarse A un nuevo pleito Y bueno Pues ya tiene por ahí Algunas propuestas Sin hacer ruido Dice Pero si El señor Marlaska Es un elefante Entrando en una cacharrería Bueno Lo primero que quiero decir Que nuestro apoyo Desde esta casa Ha sido constante Al general Para nosotros General Pérez de los Cobos Diego Pérez de los Cobos En este momento Coronel Porque se ha visto Vulnerado Constantemente Sus derechos Y desde esta casa Y todos nosotros Hemos visto Cuáles han sido Los servicios Que ha hecho España En una cuestión Mandada Y auspiciada Por su majestad El rey Tuvo que ir En una inferioridad De condiciones Que se le estaban ofreciendo A parar un golpe De estado A parar una rebelión O a parar una sedición Según quiera verse Y según quieran verlo Pero el mando Que tenía Diego Pérez de los Cobos En Cataluña Fue efectivo Fue real Y fue El brazo derecho De su majestad El rey Que con su bando Paralizó Paró Y mandó a la cárcel Directamente A los que se rebelaban En España Pero no solamente Por eso Sino porque Diego Pérez de los Cobos Es una persona Que por escalazón Tendría que ascender Primer juicio Que perdió El señor Marlaska Segundo El señor Diego Pérez de los Cobos Por méritos También Debería de ascender Porque ha sido Repetidamente condecorado Y tercera parte El señor Diego Pérez de los Cobos Por su valía No a lo largo De los últimos años Sino por su valía En sus diferentes destinos Y yo repito Conozco A gente Que ha estado bajo su mando Y todos han coincidido En lo mismo En la valía En el escalafón Y en el mérito Que tiene Diego Pérez de los Cobos Siempre ha cumplido Ya no su función Sino a riesgo De que le ocurran estas cosas En defensa De la unidad nacional En defensa Del interés de España En defensa De los derechos Y libertades fundamentales Y en defensa De la legalidad Yo Lo que pasa Es que en España Nos estamos acostumbrando A lo que no Nos podríamos acostumbrar Y es que Habiendo una sentencia En la que dice Claramente Que se le ha apartado Injustamente Ese ministro Ese ministro Automáticamente Tendría que haber Dimitido Pero encima Si ese ministro Es juez Es que ya Esto es un chiste No es un chiste Es que es De verdad A lo que nos estamos Enfrentando Que es Un golpe de estado Desde las instituciones En el que No haya separación De la justicia Y si todavía Hay algún juez Honrado No se ejecuta La sentencia O si se ejecuta Porque no tiene más remedio Mira a ver la manera De darle la vuelta Para volver a perjudicar A esta persona Es que nos hemos acostumbrado A que desgraciadamente Desde los ministerios Los ministros El gobierno Incumple A conciencia La justicia La intenta controlar Y cuando no consigue Controlar La sentencia Inmediatamente Está confabulando Ver ¿Cómo vuelve A cometer Una injusticia? Oiga Pero si es que Usted tiene que dimitir Si es que Usted es juez Si es que Usted ha hecho Algo ilegal Ha hecho Algo injusto Váyase Váyase Pero nos hemos Acostumbrado A que no pasa nada De nuevo A la impunidad Y entonces En España El que cumple La ley El que cumple Lo que Éticamente Tiene que cumplir Como este Coronel Lo que se ve Es que caen Sobre él Para destruirlo Y sin embargo El que comete El delito El que comete La injusticia Pues es ministro O estará En el congreso Apoyando El gobierno Del partido socialista Obrero español Con todos los traidores El justo Hoy Vamos La justicia Es implacable Con el justo Hoy Es una cosa Para hacer la injusticia Esto es lo que estamos viviendo Y esto es lo que hay que parar Por eso el 8 de octubre Todo el mundo Tiene que estar En las calles de Barcelona Y vamos No me cabe la menor duda Que Santiago Pascal Porque Santiago Pascal No va De Bodevil Ahí De Star De Estrella Feijó A lo mejor va Pero tiene que estar Tiene que estar Absolutamente Todo el mundo Tiene que estar ahí Porque lo que nos estamos jugando Es la libertad Y la igualdad De todos los españoles En todas las partes Del territorio De nuestra patria Eso es lo que nos estamos jugando Nos estamos jugando La libertad Nos estamos jugando Que desde el poder No nos impongan Algo que es injusto Y no pase nada Sencillamente porque no pensamos Como los socialistas O no pensamos como ETA O no pensamos Como los que le han dado El golpe de Estado Yo no pienso pensar jamás Como piensa ETA Jamás Allí me tendrán enfrente Jamás Lo digo ya Jamás Jamás Para mí Bildu Como la sentencia del Supremo Forma parte de la estrategia de ETA ETA no ha desaparecido ETA está en las provincias rascongadas Y si no que se vengan Y se lo voy a mostrar ETA sigue En las instituciones Vamos Tanto que se sigue Que el último jefe de ETA Está En el comité de dirección De Sortu Que es el principal partido De la federación Que forma Bildu El último jefe De la banda terrorista ETA Hablábamos al principio Del programa de dignidad Empezábamos Esta nueva edición Del mundo El mundo al rojo Hablando de la humillación Que va a representar Para todos nosotros Ese plan absolutamente perverso De Pedro Sánchez Y de los socios Hablábamos de dignidad Y mientras que estaba Escuchando a Juan de Dios Yo que he hablado Con tantas víctimas Del terrorismo Con tantas Te escuchaba Y decía Y pensaba Que Que profundo dolor Que las víctimas Del terrorismo Del terrorismo De salvaje De ETA Algunos Algunos efectivamente Están en los lugares Que ha planteado Juan de Dios Y otros recorren Las alfombras rojas Del festival de San Sebastián La vergüenza De todos Además aquí hay que decir Una cosa muy importante Porque nos volvemos A saltar la legalidad Porque evidentemente Está el estatuto De la víctima Y el estatuto De la víctima No está siendo recogido Puesto que estamos viendo Cómo se hacen Los honguietorris Directamente A esta gentuza ¿No? A esta Y cómo se jalea A los asesinos Y se auspicia Precisamente Aquellos que han asesinado Segundo Se vulnera la legalidad Porque precisamente Se les está cortando Las penas Se les está Acercando A cárceles De Vasco Y además De todo esto Encima Se les está dando La visibilidad política Que en otro momento No hubieran podido tener jamás Porque no se aplica la ley Porque son personas condenadas Y porque son personas Que han utilizado la violencia Contra otros españoles Pero todo esto Y paralelo a todo esto Está el desmontaje Constante Que está llegando El ministro Marlaska Con los cuerpos y fuerzas De seguridad del estado Absolutamente Con la equiparación salarial Con la falta de medios Quitándoles Absolutamente Competencias En aeropuertos En fronteras Y quitándoles Absolutamente No tenemos nada más que ver Qué pasó en la valla De Ceuta y Melilla Cuando Ceuta y Melilla Son españolas Desde antes Que existieran Marruecos O sea Que es que Se está cargando Absolutamente Ya no representa El hecho del estado Que se esté difuminando O esté desapareciendo No Sino que está yendo Precisamente Contra los derechos Fundamentales De las víctimas Y de todos aquellos Que han sido víctimas Del terrorismo Y además Han tenido consecuencias Negativas para ellos Y de todos los españoles Porque realmente Como bien dices Todo lo que está haciendo Contra los propios cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado Lo que está haciendo Es que Un coronel De la Guardia Civil Vea Que aquel Que se ha revelado Que ha dado Un golpe de estado Va a estar en el gobierno Mandándole a él Para destruir Aquello que él ha jurado Defender Es que estamos En una situación Completa En una auténtica Encrucijada Es que se está Dando un golpe De estado Desde las instituciones Es que el Congreso De España No está para destruir España El Congreso de España Está para generar Bienestar a los españoles Para defender La libertad Y la igualdad De los españoles No para romper Esa libertad Y esa igualdad Y eso es lo que Nos estamos enfrentando Juan de Dios Mira quiero recordarte Que has utilizado El mismo término Que ha utilizado Su majestad El rey En el foro De la toja Encrucijada Ese juego de palabras Que yo Ponía encima de la mesa Y que os preguntaba Si a lo mejor Era una declaración Velada Es viernes Permíteme que Brome Decías que aquí No dimite nadie Estás equivocado El macarra De Biondi Si ha dimitido El concejal Del partido socialista Que abofeteó Pero es que No está de menos Es tremendo Es que es un tío violento Es que es un tío violento Pero que en algún momento Creo que a un diputado Le dijo que le iba a arrancar la cabeza O sea Imaginaros Imagínense ustedes Que tipo de macarra Teníamos En la asamblea De Madrid Impresionante Impresionante En fin Solamente Era una Para comentártelo Y dos Bueno pues ya De paso Pues ofrecemos la noticia A nuestros telespectadores Que sin ninguna duda Ya la conocen Y que era obvio De todas formas En esta España En la que vivimos Hay tantas cosas Que tendrían que ser lógicas Tendrían que ser obvias Y tendrían que ejecutarse Y no se hace Que a mí Que esté macarra Siguiera hoy O el lunes En la asamblea de Madrid A mí personalmente No me extrañaría en absoluto Pero porque he perdido La capacidad de sorpresa No pero Porque yo estoy convencido Que eso lo hace ahora mismo Un diputado Un diputado socialista O guitarra En el Congreso de los Diputados Y te aseguro Que no dimite Que no pasa nada No pasa nada Pasa Donde no pasa nada Donde también controla El Partido Socialista Obrero Español La aplicación de los reglamentos Que es eso de amenazar Que es eso de darle Unas tortitas En la cara Como diciendo Que te voy a Pero usted Pero que insisto Que se ha referido A algún diputado Diciéndole Te voy Te voy A arrancar La cabeza No son los mismos Que hace muchos años En otro parlamento Y estoy hablando De los años 30 Un diputado Diputada Dijo Este hombre Ha dicho La última palabra La pasionaria Exacto Y al jefe de la oposición ¿Quién le pegó un tiro? Exacto Un policía Exacto De la guardia personal De la guardia personal Son violentos Entonces no aceptan Que otra persona Tenga una opinión Diferente a la suya Ellos dicen que son demócratas Diciendo como que respetan Las opiniones de los demás Es mentira Por eso se alían Con Junts Con Esquerra Con ETA Por eso se alían Porque es que No respetan las opiniones Del que piensa en contra Pues nos vamos Vamos a tomar contacto Con Lucio Muñoz Inmediatamente Colaborador habitual De este programa Y vamos a comentar con él Porque supongo Que todos los telespectadores Del Mundo al Rojo Pues recuerdan La que se ha organizado En las cortes En las cortes En la corte de Aragón Las cortes de Aragón Perdón Que si Irene Montero No ha saludado A la presidenta Que si PAM No ha dado la mano Bueno La verdad es que Los socialistas Y los podemitas La han montado gorda Pero en realidad Las cosas No siempre son lo que parecen Y tenemos A nuestro compañero Lucio Muñoz Para que nos Nos hable De esta noticia Con defiende Por ejemplo A Marta Fernández Con The Vox Dice que es Montero Quien nos saluda A la presidenta Y aquí Tendríamos que aludir Al protocolo Al protocolo Vamos a Vamos a verlo Vamos a ver nuevamente Esas imágenes Que naturalmente Ya hemos compartido Desde el Mundo al Rojo Tan pronto Sucedieron Vamos con Azcona ¿Qué hacemos Con la señora Montero? Con la señora Montero A la que Viene a las cortes De Aragón Y es ella La que nos saluda A la presidenta De las cortes De Aragón Una presidenta Una presidenta De las cortes De Aragón Que estaba En una línea De saludo Cuando tú Estás en una Relájense 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 Que esto es muy largo Señora Pérez Relájense Que esto es muy largo Y ya les digo Que se les va a hacer largo La primera sesión Al señor Echenique Y al señor Del Olmo Les condenaron A 80.000 euros Por Atentar Contra el derecho Al honor De una persona Que ya había fallecido A la que la llamaron Violador A la señora Irene Montero Ahora mismo Recientemente La acaban de condenar A 18.000 euros Por acusar Falsamente De maltratador Condenada Por un juzgado Por un delito Señor Corrales Usted va a defender La legalidad Va a defender Que esos tienen Que dimitir Siento decirle Señor Corrales Que Ustedes Desde Podemos Pueden dar Pocas lecciones Porque ya les conocemos De legalidad Ni una Y sabe lo que pasa Que por eso Está usted Sentado ahí solo Muchas gracias Si porque Podemos La ha cogido Bonita Con defender El estado De derecho Es que es tremendo O sea Es que no No doy No doy crédito Podemos Defendiendo El estado De derecho Ante una Circunstancia Que Finalmente Insisto Creo que es una Cuestión Meramente Protocolaria Pero bueno A veces El protocolo Nos ha hecho Ir a alguna guerra Ojo Que no solamente Es un manual De buenas maneras Que nos viene muy bien A todos Conocer Porque nos hace Más fácil Verdad La convivencia Pero ojo Faltar al protocolo Enfrentado A naciones ¿Cómo estás Lucio? Buenas noches María José Encantado como siempre Qué opinión También para mí Encantada de De verte aquí En tu programa En el mundo al rojo ¿Cómo analizarías Esta circunstancia Que se ha convertido En un problema Político Cuando realmente Parece ser Un problema Quizá De protocolo De falta de conocimiento De las reglas De urbanidad Bueno Que no se haya cumplido El protocolo A estas alturas Por parte De la izquierda En España No es ninguna noticia Y sobre todo Es lo menos preocupante De lo que está pasando Porque estamos Estamos asistiendo Al inicio De un golpe de estado Y de una dictadura Comunista Pero de todas formas Este incidente Está enmarcado En una estrategia Del PSOE Y de Podemos Que calcada Calcada A la puesta En funcionamiento En Venezuela Por parte de Chávez Y de Maduro Pero esta estrategia Ya la puso el PSOE En otra etapa Siniestra De la historia de España Por tanto no es nueva Y se trata de intimidar De intimidar Y provocar A los partidos De derecha ¿Para qué? Pues para anular Cualquier vestigio De oposición Posteriormente A través de los medios De comunicación Subvencionados Que son muchos Pues crean Mienten a la opinión Pública Y crean A la opinión pública Perdón Y crean Una realidad paralela Esta es la estrategia De la izquierda En España Y la está siguiendo Pues concienciudamente En todos los eventos En todas las actuaciones Y en todas las manifestaciones Políticas que suceden Y esto es lo que ha sucedido En el Parlamento De Aragón De todas formas Hay que combatir A la izquierda Con sus propias armas Por tanto Esta señora Bueno perdón Se me ha olvidado decir Lo más importante Desde mi punto de vista Que es Pues que PP y Vos Por primera vez Van unidos Y en este caso El señor Azcón Que es el presidente Del gobierno de Aragón Y la señora Fernández Que es la presidenta De las cortes De Vos La señora Fernández Y del PP El señor Azcón Pues van en la misma dirección Se defienden unos a otros Y por supuesto Esta es la estrategia Que debe seguir La derecha Y en este caso Responde a la realidad La estrategia Que está siguiendo Pero de todas formas La señora Fernández O el señor Azcón O los dos Tendrían que recordarles Tendría que recordarles A la señorita Pam Y a Y a La ministra de Igualdad A la señora Irene Montero Que han hecho En 2023 Con los 573 millones De euros De presupuesto Que tiene el Ministerio De Igualdad Seguramente Repartirlos Entre los chiringuitos Políticos De género ¿Para qué? Para captar votos Del PSOE Porque Recordemos Que hasta la fecha 1250 Abusadores sexuales Se han beneficiado De la ley Del sí En sí 11% más De violaciones En el primer semestre De 2023 13% más De delitos sexuales Globales En el primer semestre De 2023 49 mujeres Asesinadas Hasta septiembre De 2023 ¿Qué ha hecho Esta señora Con los 573 millones De euros De presupuesto Del Ministerio De Igualdad? Esta es la pregunta Que deberían hacer Tanto el señor Azcón Como la señora Fernández Porque el PSOE Y Podemos Están transmitiendo Una falsa realidad A las mujeres españolas Sobre todo A las jóvenes Una falsa sensación De seguridad Y sobre todo Están ocultando A través de los medios De comunicación Mencionados Todas las violaciones Que están cometiendo Los inmigrantes ilegales Y los menas De todas formas También Quería añadir María José Si me lo permites Que en Aragón El socialismo Está muy preocupado Muy nervioso ¿Por qué? Pues porque El señor Lambán No ha podido Reeditar el mandato ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay Presuntamente Un caso Masivo Un caso Paralelo A los ERE No sé si De mayor cuantía O de menor Pero hay un caso De presunta corrupción Con las concesiones Eólicas y solares Que el gobierno De Lambán El anterior gobierno Del PSOE De Aragón Concedió Fueron concesiones Eólicas y solares A 850 empresas De familias Socialistas Empresas lideradas Por Forestalia Estas empresas El negocio Que hacían Es pues Evidentemente Estas concesiones Repasárselas A compañías Que de verdad Se dedicaban Al negocio solar Y al negocio eólico Este presunto Caso de corrupción Pues habría que investigarlo Y es a lo que se tenía Que dedicar el PP Y el IBOX En Aragón Presuntamente María José Como siempre Una intervención La tuya Soberbia Lucio Muñoz Lucio Muñoz Perdón Muchísimas gracias Un saludo Muchísimas gracias María José Y un saludo Para todos Feliz fin de semana Feliz fin de semana Que había llamado yo Azcona Es que mira Lo de Lo de Lenguaje inclusivo Al parecer Y vuelvo Vuelvo a insistir En esto Es Irene Montero Quien va a las Cortes De Aragón Por lo tanto Tiene que saludar Tiene que Hacer el gesto De saludar A la Presidenta Esto es lo que Indica el protocolo No sé si Desde luego La Presidenta No quería Saludar Esto es otra historia Que yo no sé Lo que me parece brutal Es que El diputado De Podemos Andóni Corrales Insulte Al señor Azcona Quien hemos visto En imágenes Llamándole Nazi Yo la verdad Que en este tema Yo personalmente No le hubiera dado La mano A Irene Montero Para mí Marta Fernández En este momento Es como Agustina De Aragón Evidentemente Está defendiendo Los intereses nacionales Porque además Es que Todo el mundo Sabemos Como a Irene Montero Ha llegado a ser Ministra Lo que no sabemos Es como ha llegado A ser cajera Bueno yo Que pedazos de título ¿Puedo volver a repetirlo Por favor? Si Sabemos como Irene Montero Ha llegado a ser Ministra Lo que no sabemos Es como ha llegado A ser cajera Bárbaro Realmente bárbaro Juan de Dios Vamos a ir con otro tema Que me parece Super interesante Pero será Después de la Publicidad Es una noticia Que yo creo Vamos yo personalmente Celebro Pero bueno Demuestra Que la justicia En España No es justicia Lo dejo Para que vayan Haciendo En este caso Como en el ejército No se saluda A la persona Sino que se saluda Al rango Entonces Yo creo Que no habría habido Ningún problema Por saludar A la ministra Lo que pasa Es que Volvemos a lo mismo Los socialistas Los comunistas Consideran Que no tienen Que tener Ningún respeto Absolutamente Ninguno A todo aquel Que discrepa De sus ideas Entonces consideran Que no tienen Que saludar A la oposición Porque realmente Ellos son Totalitarios Ellos lo que Realmente quieren Es que única Y exclusivamente Están en el poder Los suyos Entonces Si en el gobierno Están otras opciones Diferentes Que han votado Libremente Los españoles No les da Ningún reconocimiento Ni les da Ninguna validez Es que eso es El comunismo Poder totalitario Y lo muestra Además de Con mala educación Pues porque No reconoce La dignidad Que tiene El puesto Que ejerce Esta persona Que es porque Los votantes Es decir Los españoles Libremente La han votado Gran momento Este en el programa Porque por lo menos Tenemos que soñar Hay que cuidarse Estamos en un momento En el que tenemos Unos subidones De cortisol Todo el día Con los disgustos Que nos llevamos Desde la mañana Hasta la noche Viendo el estado La situación Absolutamente lamentable Que vive Que vive España La semana pasada Decíamos que Teníamos ingresada A España En la UCI Con pronóstico Reservado Así que es normal Que estemos mal Pero Hemos de cuidarnos Tenemos que soñar Y yo tengo Un planazo Para todos ustedes Y también Para nuestros colaboradores Hotel Las Dunas Es un lugar Magnífico Está situado El Hotel Las Dunas En el mismo corazón De la Costa Del Sol Un espacio Absolutamente Soberbio Está en primera línea De mar Situado En un oasis De armonía Y de tranquilidad Precisamente Eso que tanto Necesitamos Además El Hotel Las Dunas Está enfocado En la salud Y en el bienestar Bienestar De todos sus huéspedes Así que Desde aquí Yo lo que tengo Que decirles Es que Que desconecten Del estrés De la monotonía De este día a día Y que disfruten De fines de semana De relax Y de bienestar Estancias Con programas Exclusivos Y además Personalizados De salud Rejuvenecimiento Y también De control de peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Eso sí Sin renunciar A la actividad Y a la vida Saludable Descubre Hotel Las Dunas Heldand Spa Es el más Exclusivo De toda La costa Del sol Y con esta Magnífica Recomendación Nos vamos a publicidad Y retomamos Enseguida Para abordar ya El último tramo De este viernes En el mundo al rojo Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la costa del sol En primera línea De mar Situado En un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado En la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta Del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control Del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar La actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la costa Del sol Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Es Naturhaus Es el mejor Método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar Tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a Complementos alimenticios A base De extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Pues comentábamos En este programa Que en este Desparrame Nacional En el que ya Perdemos La capacidad De sorpresa Pues hay Circunstancias Que nos duelen Pues especialmente Y hablábamos También Pues como las Víctimas Del terrorismo Gracias A A este Personaje Que Ha decidido No sacar Sus posaderas De la Moncloa Y mucho Me temo Que además Lo va a conseguir Pues gracias A él Pues el insulto La humillación Las vejaciones Y la falta De dignidad Que al final Pues estamos Se está teniendo Español Los españoles Bueno pues uno De ellos A mí Me ha llamado Mucho la atención Esto ya Viene De atrás Hablo Del festival De San Sebastián Y poner Una alfombra Roja De pronto Un reportaje En el que El protagonista Vamos a ver De quién Estamos hablando De yo Su ternera Se pidió Por activa Y por pasiva Que no se No se pasara Esa entrevista Ese documental Que no sé Cómo se llama Ni me importa En absoluto No se hizo caso Se pasó Y ahora resulta Que la noticia Me viene Fenomenal Porque Tenía Jordi Évole Un premio Y resulta Que se lo han quitado Se lo han quitado Por este documental De De Josu Ternera Que es una Entrevista Donde además El tipo Está encantado De conocerse A sí mismo Se le está Encantado Encantadísimo De hablar Con Josu Ternera Josu Ternera No necesita Una entrevista Necesita cárcel Y buenos Barrotes Bueno Resulta Que le han quitado El premio Y concretamente Es un Premio Que Espérense Que de pronto Se me Se me ha pasado Es un premio Por este documental Pero quienes ofrecían El El premio El premio Lo ofrecía Un momentito Que este Me he saltado yo Unas cuantas Noticias Les ruego por favor Que me Que me disculpen Es además Amigos en el pueblo De Ávila Concretamente Es quienes han reculado Y han decidido No otorgar Finalmente Este premio Al periodista catalán Tras las polémicas Declaraciones Que han hecho En el festival De San Sebastián Sobre la banda Terrorista ETA Y bueno El ayuntamiento De la localidad Abulense De Pedro Bernardo Que desde aquí Felicitamos Con enorme Entusiasmo Ha decidido Por recular En su decisión De conceder Este premio Y bueno Pues Se lo han Otorgado Un premio Póstumo Al fallecido Comunicador Pepe Domingo Castaño Que Vivió El periodismo Radiofónico Con pasión Durante toda Su vida No vamos a No iremos A comparar Verdad A un Tuercebotas Con un Comunicador Para la historia Os paso este tema Que sabía que os iba a gustar Pues mira Es que Jordi Evole Realmente lo que está haciendo Es allanar el camino Al pacto entre ETA Y el PSOE Está intentando blanquear A un asesino Un asesino Al que la fiscalía Le pide 2.354 años Por 11 asesinatos De los cuales Varios de ellos Niños Pequeños Y por 88 delitos De asesinato Frustrado A un criminal A un criminal No hay que darle Voz Es O sea Como Como se puede hacer Una operación De blanqueo De semejante calado De semejante monstruo Precisamente Para intentar hacer ver Como bueno El PSOE El PSOE Lo va a pactar con ETA Entonces bueno Hay que pasar página No, no, no Que esta es una persona Que ha asesinado 11 personas Y ha estado implicada En 88 asesinatos Frustrados Y recordemos Espero no estar equivocada Este tipejo Este personaje infecto Participó En el terrible atentado Del cuartel de Vic No estoy equivocada ¿Verdad? El de Zaragoza Estoy hablando de De Zaragoza De Zaragoza Efectivamente Efectivamente El de Zaragoza Pero bueno Estamos en esta Con las fotografías De los niños Es que Es que yo estoy recordando Esa portada Con los niños Ensangrentados Y aquellas criaturas En brazos Sin vida Bueno es que Los terroristas Dijeron que vieron Ropa de niño Atendida Y que era el sitio Donde había que poner la bomba Es que esto es ETA Una casa cuartel Recordamos Estos son los socios Del Partido Socialista Obrero Español Estos son los socios Estos terroristas Son los socios Que están intentando Blanquear Gente como Jordi Évole Que se pliega al poder Con tal de ser rico Y le da igual La justicia Le da igual Lo ético Era el follonero No sé si Recordáis La figura De Jordi Évole El follonero Hace mucho tiempo Que naturalmente Ha ido medrando 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 Que me parece fenomenal O sea Que cada uno A mi lo que me parece Repugnante Es blanquear Un asesino Como yo Su ternera Pero es lo que tiene que hacer Es para lo que le están pagando Pues qué lástima Además es que Yo no quería Quería cederte mi turno Precisamente Por tu condición de vasco Pero es que es un genocida Y un asesino Es que Es una basura Es que Lo que estamos viviendo Es una constante Agresión Directamente A todos los españoles Y evidentemente Teniéndote aquí La emoción Que yo siento De ver Cómo se ensalza A un genocida A un asesino A una basura Etarra Y teniéndote a ti Aquí Dando ejemplo Dando ejemplo De tu españolidad Solamente le pido A nuestros televidentes Que comparen Dónde tendrías que estar tú Y dónde tendría que estar Yo no tanto A lo mejor Tengo que estar Pero sí que tengo que decir Que Vox Guipuzcoa Estuvo En la entrada Yo estuve el viernes Pasado Delante Del Cursal Con otros compañeros De Vox Guipuzcoa Éramos seis Éramos seis No éramos más Pero ahí estamos Y éramos seis Porque sigue habiendo miedo Éramos seis Porque seguimos viendo Pasear cada vez A más terroristas Que el Partido Nacionalista Vasco Va liberando Les va dando El tercer grado Porque el Partido Socialista Hace un año Le delegó Todas las competencias Penitenciarias Es decir Lo que estamos viviendo Y el gobierno Que se va a formar Es el final Del proceso Que se ha llevado Desde la negociación Con ETA Hecha por Zapatero Por el Partido Socialista Con ETA Con la banda terrorista ETA Y ahora Llegamos al culmen En el que claramente Todavía hay alguien Que dice Hombre Es que ETA Y entonces Van a hacer Una operación de blanqueo ¿Qué gente es la que se pliega eso? Pues gente tan deleznable Como Évole Que por dinero Pues le hace una entrevista Y le preguntará Oiga Pues usted quería A su mujer Y a sus hijos Y tiene cáncer Y dice Sí Pues ya a mi mujer Y a mis hijos Los quiero mucho Yo soy un idealista Vamos Como si le preguntas A Bin Laden Que si quería mucho A su mujer Y a sus hijos Probablemente te dijera Que muchísimo Ahora asesinó A miles de personas En las Torres Gemelas Y le daba igual Los padres Los hijos Los huérfanos Que dejó Es decir Es gente Que no puede ser ejemplo De nada Es gente que sencillamente Tiene que caer La cárcel Y el silencio De la ignominia Sobre ellos Absolutamente repugnante Repugnante El documental Repugnante Ébola Repugnante La organización Del Festival De San Sebastián Absolutamente Repugnante Que manía Que manía También en esta España Nuestra ¿Verdad? De maltratar Las mentes De los más pequeños ¿No? Que Que manía Que manía Tenemos En adoctrinar ¿Verdad? No te sé La ironía Del plural A los niños Si hace relativamente Poco tiempo Denunciábamos Como un colegio En Cataluña En Gerona Concretamente Estaba haciendo distinción Entre niños Españoles Y niños catalanes Todo esto Con niños De segundo Tercero Y cuarto De la ESO O como tenían Que hacer Redacciones Y observaciones Sobre la palabra Independentismo O la osadía De decir Que las Las asignaturas Extraescolares Estas también Hay que hacerlas En catalán Cuando por cierto No se cumple El 25% Del castellano Que tribunal Constitucional Sentenció Y se lo pasan Por el forro Bueno pues Seguimos Aleccionando Seguimos manipulando A los más pequeños Un libro De secundaria De geografía Y de historia Pues parece ser Que presenta Al PP Como corrupto Y ensalza Al PSOE De Sánchez Este manual De cuarto De la ESO Trata Con Pero con Una enorme Diferente Vara De medir Tanto a Rajoy Como a Pedro A Pedro Sánchez Que ambos han ostentado Las últimas presidencias Del gobierno De España Bueno pues Los libros Que son El manual De referencia En primaria Secundaria O bachillerato Pues ya ven amigos Siguen conteniendo En demasiadas ocasiones Inexactitudes O referencias Muy cuestionables Que en todo caso Oiga usted Supone un intento De absoluta manipulación Que acaban sufriendo Los estudiantes Y vamos a ver Que lo otro Que no es una cuestión De partido O sea yo aquí Lo diría igual Me da igual Que suban a uno Y bajen a otro Que bajen a otro Y suban a uno Lo que pasa es Que la utilización De los pequeños Siempre Siempre empuja El mismo partido Pero esto es Esto es vergonzoso No es execrable Es sectario ¿Qué editorial es? Pues la editorial Pues mira Es SM Es Sociedad Mariana Mira Claro Dice la dirigente Autonómica Tiene trabajo Porque en el manual Revuela Concretamente De geografía Historia De cuarto De la ESO De la editorial SM Se habla de los gobiernos De Mariano Rajoy Y de Pedro Sánchez Pues bueno Haciendo estas comparaciones Bueno Es que Yo estudié con SM Bueno Yo no solo estudié Con SM Es que yo estudié Con los margenistas En el Pilar Y bueno Pues desgraciadamente Que bueno Pues cada vez Tienen menos vocaciones Y es por algo ¿No? Pero Pero evidentemente Este afán De adoctrinamiento Pues es Es una cosa Espectacular O sea Es ya Querer meterse En la mente De los niños Querer manipular Su opinión Es Es deleznable Pero no solamente Con estos temas También con todos los temas De De Formación afectiva Sexual Como dicen ahora Es repugnante Todo lo que se está enseñando Cómo se está intentando Bueno Pues cosas que serían Aberraciones O que sería Hace unos años O yo Al menos cuando era Pequeño Y estaba en el colegio Que se hubiese considerado Inmediatamente Como perversión De menores Pues desgraciadamente Se está poniendo En una serie De libros Escolares Que son repugnantes ¿No? Pero bueno Dios existe Y Habrá justicia ¿No? Y yo no querría estar En el pellejo De En fin De muchos De estos Hermanos O sacerdotes Que Que no solamente Con este tema Político Sino con este tema De afectivo Sexual Desgraciadamente Están Pervirtiendo Ellos verán Pobres criaturas De todas formas Que en mal momento Les está tocando Vivir a los niños En España Hubo una España En la que La educación La educación pública Estoy hablando Era de primerísima categoría Era un país Para ser feliz Era un país Con amor Era un país Tranquilo Pobres criaturas Que mala suerte Que mala suerte Han tenido La verdad Sobre todo Con la educación Que reciben Que es una auténtica Basura Estoy hablando De la educación pública Una auténtica Basura No tiene nada Que ver Con la educación Que se recibía Años atrás Yo vengo De la educación pública Y de la privada En la universidad Estudié En la privada Y todo lo que Fue el bachillerato En la pública Además No tengo ningún problema En reconocer Que estudié En el mismo colegio Que Sánchez En el Ramiro de Maecto Además El mismo instituto Yo desde el colegio Desde pequeñito Bueno Menuda referencia Eso sí Creo que saca Mucho mejor notas Que él En la universidad Porque ahí vienen Mis 14 De todas formas Habéis estudiado Los mejores Institutos Ramiro de Maecto Y Colegio del Pilar Bueno Mejorando Tremendo Pero quiero decir Que el problema De la educación Es secular Ya en España Porque es que Hemos pasado Precisamente De señalar Éramos señalados Tanto en tu tierra Como en la mía A los que Profesábamos La fe española Allá Directamente Manipular a los niños Para que ellos Sean los que señalen A los que son españoles Entonces Esto Ya es una perversión Tú has dicho Que es repugnante Yo diría Que es mucho más Es llegar A Prácticamente Es demoníaco Porque Una mente Como un niño No contarle Precisamente La verdad De lo que fue El Partido Socialista O la historia De España Además Que luego Libremente Yo también Empecé la carrera De historia En fin Algún año También la acabaré De las que tengo Pero bueno Puedes encontrar Tú la verdad Es lo de siempre No me digas Dónde está la verdad Si nos enseñame El camino Para encontrarla yo Entonces Entramos dentro De la eyección De lo repugnante Que es Precisamente Manipular a los niños Para que luego sean ellos Repito Para que luego sean ellos Los que señalen Los que son españoles Y los que no son españoles Permitidme Por favor Es viernes Vamos a A poner punto final A este programa Con un chafardeo Vamos a esbozar Una sonrisa Bueno Pero cuidado Porque el chafardeo Tiene como escenario La familia real Bueno no Me estoy equivocando Porque la familia real española Ha quedado muy menguada Recordemos que la familia real Felipe VI El rey La reina consorte La infanta Y la princesa Y yo Les quiero hablar de ellos Pero también les quiero hablar De la cena familiar De Juan Carlos I Este pasado jueves Que ha vivido una jornada Pues especial Porque ya saben Que el hombre Anda En Abu Dhabi En tierras árabes Y que le gusta mucho La cosa española Bueno a pesar de que El padre de Felipe VI Lleva desde el pasado lunes En San Genjo Que ya saben Que le encanta Esta localidad No me extraña No fue hasta el pasado miércoles Cuando se trasladó Hasta la localidad Que llega su hermana Así que estuvo solito el hombre La infanta Margarita Y a la que está Pues verdaderamente muy unido La duquesa de Soria Llegó a la casa de Pedro Campos Ya saben Amigo íntimo Del emérito Con sus dos hijos Alfonso y María Y con su nieto Carlos Aijado De don Juan Carlos Todos juntos Disfrutaron De una agradabilísima Paseo En lancha Por la ría De Pontevedra Donde el padre de Felipe VI En todo momento Muy atento Y cariñoso Con su hermana Con la que no Se había visto En público Fíjense ustedes Desde que se marchara A Abu Dhabi En el año 2020 A ver Creo que han tenido Una cena opípara Lo han pasado bien Yo celebro Que el emérito Disfrute Pero hay una cosa Que me extraña Anteriormente Hacíamos referencia A Felipe VI Al rey de España Que había estado En la toja Y además Había estado En el foro De la toja Había hecho Un discurso Y de ese discurso Habíamos entresacado No sé Si con una cierta malicia Esa encrucijada Palabras que también Han coincidido Con Juan de Dios Esta tarde Y hemos dicho Lo mismo Era una reflexión velada Sobre las negociaciones De Sánchez Bueno El caso es que Con este motivo También estaba Estaba Felipe A 5 minutos O a 10 Porque no se han visto Bueno Quizás se hayan visto Pero se hayan visto En privado O sea Tú apuntas A que se han visto En privado Hombre Padre e hijo Independientemente De lo que cada uno Haya hecho Padre e hijo Es padre e hijo Yo creo que En privado Puede que se hayan visto Yo creo que En su vida privada Pueden hacer Lo que quieran Entiendo que se hayan visto Bueno Ellos sabrán Pero en la vida pública En este momento Precisamente Cualquier cosa que empañe Lo que representa La monarquía Repito Hay muchos republicanos Que en este momento Son monárquicos Porque representan La unidad nacional Y eso es muy importante Y eso es muy importante Cualquier cosa que empañe Esta encrucijada Que tú muy bien has dicho Es que nos estamos jugando Muchísimo Tendría yo mucho cuidado Si el rey emérito Quiere ir a las regatas No hay que ponerle Ningún pero Pero evidentemente En este preciso momento Su majestad El rey Felipe VI Mejor que este apartado De Felipe VI Exactamente Porque además Debe tomar unas decisiones Que repito Desde mi punto de vista No debe permitir Que los separatistas Accedan al gobierno Mi pregunta era ¿Y el rey emérito No creen que Podrían verse en privado Para aconsejarle? Pero ya No hay tiempo para más Juan de Dios Muchísimas gracias Fernando Martínez Almao Como siempre Un placer Señoras, señores El mayor agradecimiento A ustedes Por estar al otro lado Que disfruten Del fin de semana Y el próximo lunes Aquí Como un clavo Y con toda la fuerza Del mundo Jesús Ángel Rojo El titular De este programa Buen fin de semana A todos Y muy buenas noches